La intención de hoy era hacer una rueda de prensa frente al Parlamento para exigir que investiguen los más de mil casos de personas torturadas que hay en Nafarroa y aprovechando que nos reuníamos aquí, hemos querido trasladarles una carta dirigida a la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, y al presidente del Parlamento, una igual de... Y en las mismas se pide que den los pasos necesarios para que desarrollen mecanismos para llevar una investigación científica y profesional e independiente para esclarecer los más de mil casos de personas torturadas que hay en Nafarroa. ¡Gracias!